Música Muy buenas gente, bueno bienvenidos a Clash Royale, bienvenidos a un vídeo más En esta ocasión vamos a utilizar el mazo Logbait Que es este de aquí, es muy popular, ya lo conocéis Para aquellos que no lo conozcáis, que significa esto de Logbait Log es tronco en inglés, con lo cual De lo que, el fundamento del mazo es tratar de hacer que el rival gaste su tronco, vale En caso de que tenga, si no tiene tronco es mucho más sencillo Pero la idea es conseguir con la pandilla de duendes o con la princesa Que el rival gaste o malgaste, si se quiere ver así, el tronco Para luego poder tirar el barril de duendes Y el barril de duendes, si no es con el tronco, tiene pocos counters que sean claros Los espíritus de fuego podrían defenderlo a la perfección En la descarga ya sabéis que no los mata los duendes Con lo cual todavía te vas a llevar alguna puñalada Y luego flechas, bueno pues las flechas serían un intercambio de 3x3 Pero ese es un poquito el fundamento, la idea del mazo Es un mazo que rota muy rápido, tiene 3,3 Con lo cual tienes que estar atosigando constantemente a tu rival Aunque hay que hacer buenas defensas Porque si no, el mazo, digamos que no se sostiene Ya tengo mi barril de duendes a nivel máximo Con lo cual, mis duendes no mueren con la descarga al 13 Que era un poco el problema que tenía yo O al que me enfrentaba cuando quería jugar este mazo en ladder Ahora ya sí que puedo hacerlo De hecho todas mis cartas de este mazo Es uno de los mazos en los que tengo mis cartas a mejor nivel Porque todas las cartas las tengo al máximo a excepción de la princesa Y del tronco que las tengo a nivel 4 Que bueno, legendarias a nivel 4 me parece que es más que suficiente Para jugar a esto Bueno, ese es... Ese megasbirro va a estar ahí molestando Fíjate que ha gastado ya una descarga Con lo cual yo puedo venirme por aquí Y cuidado ahora con el ataque que me está montando Vale, el monta... A ver si lo puedo traer a tiempo Perfecto El espíritu de hielo... Es que no sé por qué Me ha dado antes la sensación Me ha dado antes la sensación de que La torre inferno estaba pegando al golem de hielo En lugar del montapuercos Y quería asegurarme de que se quedara un ratito más por ahí Para que la princesa le pudiera hacer el suficiente daño Bueno, fijaos que ha gastado bola de fuego Con lo cual ya conocemos sus hechizos Tiene descarga y bola de fuego No tiene tronco Y eso nos va a permitir con los duendes poder realizar Ataques como este Vale, es un ataque pues que Como veis, suficiente como para poder bajarle Bastante salud Y lo que tengo que tener mucho cuidado es... Uf A estos sí que no me los esperaba Vale, ahí todo el mundo congelado Vamos a tirar a estos para que... Bueno, de hecho Ni siquiera ha muerto ninguno Pensé que uno iba a morir Vale, a mi princesa no sé si la voy a poder salvar la vida No, me parece a mí que no Ni siquiera va a llegar a disparar una vez Vamos a volver al ataque con otro barril de duendes Lo defiende con el megasbirro No es lo más óptimo porque el megasbirro... A ver, sí que es cierto que de cada golpe me mata uno... Uno de los... Me mata uno de los duendecillos Pero claro, son tres duendes Entonces, al final... Al final no sale tan a cuenta Bueno, a ver, cuidado Porque aquí se me están acumulando muchas unidades Vamos a tirar ahí la... El espíritu de hielo Él tiene que tirar bola de fuego A bolas de fuego no creo que seas capaz, compañero De tirarme toda mi... Vale, vamos a aprovechar aquí para meter un poquito de daño La princesa es... O sea, es la carta clave de este mazo O sea, el... La labor que hace Defendiendo Fíjate ahí la lápida que bien colocada está para defender esos duendes A una sigla de... Uy, tú, que estoy quemando el exil Aún así la descarga no es suficiente Estoy quemando mucho el exil, de hecho Y no... No es bueno liquear tanto el exil Bueno Viendo... Viendo que voy un poquito sobrado de... De lo que es el exil Vale, vamos a tirar esto por aquí Esto por aquí Aquí necesito un tronco para quitarme de en medio Todo esto, caballero, rápidamente Vale He tirado antes el tronco Igual no debía haberlo... Perdón, la... El cohete Igual un poquito precipitado Pero es que no tenía que haber liqueado el exil Es decir, no tenía que haber malgastado gotitas Y luego Con el excedente que puedas tener Pues si puedes tirar un cohete Perfecto a la torre ¿No? Además, tened en cuenta que estamos en ladder Mi cohete quita más de 700 El cohete está al máximo Con lo cual, quita más de 700 puntos de daño El cohete a la torre Con lo cual, si hacéis los deberes con el barril de duendes Con la princesa Con el caballero En fin, con lo que sea Si podéis ir llegando a la torre poquito a poco A lo largo de los 3 minutos de partida Luego al final Podéis permitiros el lujo de terminar O de finalizar al rival Utilizando el cohete ¿Vale? O sea, 700 de daño es mucho Pensad que de dos cohetes le bajo 1400 de daño a la torre O sea Es una auténtica salvajada Pero bueno No soy yo el que ha puesto las estadísticas Vamos a empezar con un barril No me puedo creer que tengamos un chocerillo Vale No me gusta nada esto ¿Y dónde está mi princesa, tío? ¿Por qué no me sale? La última carta La princesa, la última carta Vale, es que la princesa Es clave ahora En esta partida va a ser clave la princesa Para poder defender esto Vamos a tirar aquí el barril O sea, es chocero, chocero, eh Es chocero, chocero Confirmamos Ese mago de hielo que no está tan mal Mira, esa Esta choza de duendes A ver, lo que más problemas da No es la choza de duendes Sino es la de bárbaros Buah, no me lo puedo creer Chocero con ballesta Pues fíjate que Antes había un chico en el clan Que lo había comentado Y cómo narices bajo yo Esa ballesta con este mazo O sea, el lockbait va fatal Contra la ballesta Pues alguien había comentado Que se había encontrado Con algo parecido en En desafío Y... Pua, chaval O sea, imposible, eh Imposible Fíjate que me ha llegado Hasta un bárbaro Y entre el bárbaro Y la ballesta Me tumban la torre A ver, el único tanque Que tengo es el caballero Pero es que el caballero Lo tengo que utilizar Para... Para tanquear Las unidades La porquería que me va mandando Vale, el tronco Que está... Está claro Que lo va a usar El cohete Puedo quitarme la ballesta Con el cohete Fíjate que ha sido inmediato En cuanto he tirado el cohete Atrás para quitarme Una de las chozas Él ha metido el... Él ha metido la ballesta La torre inferno También se la puedo poner Las narices Vale Él está repitiendo Intentando hacer exactamente Lo mismo que antes Tendrá el tronco ya disponible O sea que... Que es que ni me voy a molestar Vale, ahí está ya su ballesta Vamos a ver si Colocando esto aquí Soy capaz de Finalizar con Todo esto No, es que Al inferno no le da tiempo Chicos Al inferno no le da tiempo O sea Pensad que En mi mazo No tengo nada Que haga salpicadura Más allá de la princesa Y la princesa Pues hombre Es una unidad que Es moderadamente débil Mira Es que ya Ya me he enganchado Con la O sea Aquí Aquí guarrada Encima también tiene Ejército de esqueletos El colega ¿Sabes? El megasbirro por aquí Buah O sea Imposible Imposible Buena partida Me dice Pues esto Lo había comentado antes Alguien en el clan Dice Me ha jugado con chozas Y con Con chozas Y con ballesta Y digo Joder Pues tal Pero claro Es que Si vienes con el mazo Dogbait Que precisamente Una de las cosas Que más daños va a hacer Van a ser las ballestas Aunque en ladder Te las empiezas a encontrar Cuando estás más alto No ahora tan pronto Pero Pero claro Es que esto es lo último Que me esperaba Esto es lo último Que me esperaba Bueno Vamos a ver si esta partida Se da un poquito mejor De momento hemos visto Un minero Unos esbirros Vamos a aprovechar Aquí un poco El tanqueo Del El tronco Que ha llegado Bastante tarde Pero el barril Se lo ha comido Con patatas Porque no tiene tronco Tenía descarga Y esto es Torre Esto es torre Nada más comenzar Con lo cual Muy bien Muy bien Jugar un mazo De logbait Si el rival No tiene log Es Es cuanto menos divertido Vale Ahora Jugar un mazo De logbait Contra golem No es tan divertido Sobre todo cuando Ya he tirado una torre Porque ahora Estoy forzado A defender esta Uff Mira Estoy hasta las narices De la bruja nocturna Pero Álvaro y el golem Ya nos ocuparemos El golem No os preocupéis Mira Aquí por ahora Hemos conseguido Hemos conseguido Que los esbirros No golpeen Pero el problema Es que ahora Me voy a comer Los esbirrillos Estos de tres Vamos princesa Vamos sal Dispara 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 Bueno a novecientos A novecientos Más bola de fuego Igual ha sido muy bestia Tirar el cohete Para matar su Su bruja nocturna No lo creo Lo malo es que no tengo caballero Para poder replicar Para poder Volver a poner al caballero A que tanquee Vale Esto sin embargo Vamos caballero Sal Perfecto Fíjate que ya ha gastado Ya ha gastado los esbirros Esta vez Si que voy a poder jugar Mi torre inferno Cuidado Mucho cuidado A su Uf Tiene también la horda Vale pero el golem El golem se viene abajo La princesa me ha acabado Con la horda Perfecto Joder tío He tirado la pandilla Justo para que vayan Ahí a morir Vamos a molestar Desde ya El tronco Que llega un poquito tarde Pero aún así He pillado a varios duendes Fijaos que la torre Ya está Súper dañada Con lo cual Prácticamente Con un disparo De la princesa La tengo A ver Lo que pasa es que Tiene que morir Antes el minero Horda de esbirros Me da igual Perder esta Esta torre A mi Porque Pensad que Ahora Pensad que ahora El me tira Me tira una torre Pero todavía tendría Que tirarme la otra O sea que Que bueno Que no No lo tenía No lo tenía tan fácil Bueno Salvo el guarrillo este De las chozas De momento el mazo Está funcionando bien Cosa de la que me alegro Cosa de la que De la que me alegro Es que además Chozas y chetado al máximo Mago de hielo al 5 Tronco al 5 Este también era un nivel 12 Pero Pero bueno O sea salvo el golem Que lo tenía al 7 Bueno la bola también La tenía al 11 Pero bueno Vamos a Vamos a seguir dándole caña A ver si Verdaderamente podemos Desquiciar al rival Que es un poco la idea Bueno coreano Los coreanos No Juegan bien Generalmente Juegan bien generalmente A todo Entonces Clash Royale No suele ser una excepción Para eso Vamos a salir con la princesa Desde atrás El tronquito Y como no Me tiran Me tiran el tronco Que es perfecto Para Para mi Porque es justo De lo que corresponde El mazo En el momento en el que Os tiran el tronco Chicos Es el momento en el que Vosotros tenéis que meter ahí El tronco corriendo Eh perdón El barril El barril super rápido Pero Tiene tornado también Y no lo tenía disponible Además El El barril antes Bueno pues aquí El viene con los gay también Y de momento Nos hace un poquito más de daño De momento nos hace un poquito más de daño Lo que pasa es que Este como que tiene más unidades Porque los duendes de lanza Por ejemplo Yo no los tengo Y puede que no lleve Torre Inferno Porque también lleva Los espíritus de fuego Que esos me van a hacer Muchísimo daño Espíritus de fuego Pueden defenderse Un barril Perfectamente Bueno He tirado el espíritu de hielo Ahí por si acaso Los que sí que no han golpeado Han sido los míos Él no tiene princesa Parece Ay que pena Un poquito más Y hubiera disparado dos veces Vamos a Frenar esto Ay este no venía atrás Álvaro se puede ver en la sombra Ya lo sé Que te crees que soy Un pro player o que A ver Quíete aquí Quíete aquí pequeña Que no te toca salir ahora Este venía atrás No Viene bien Viene bien Vale 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 El tornado Es que La porquería esto de Me la juego aquí A modo predict Ah que bueno chaval Y me la ha quitado solo Todo con un Cuidado que ahora viene Ahora viene barril aquí Uf No sé ni como he defendido Ese barril Él ya está empezando A cohetes Lo que pasa es que Él me lleva Mucha más ventaja De daño No tenía que haber tirado Vale bien 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 Defendido Ojo que mi princesa Dispara Tornado No Pues esta me la llevo El tronco Llega a tiempo Vamos No me fastidies No me fastidies Cuando había Cuando había dado La orden De soltar el tronco Ya estaba Ya estaba O sea justo cuando Cuando le he dado A que salga el tronco Es cuando Él me ha tirado El barril El barril Vaya con el Con el maldito Logbait Ah De todas formas El El otro chico Llevaba Llevaba mucho mejor mazo Que yo O sea que dices Serán parecidos Y demás A ver Llevaba los espíritus De fuego Que yo no los tengo Llevaba el tornado Que yo no lo tengo Y a cambio Yo llevo la torre inferno Que a ver Contra mazos como este Que lleva un gigante Pues me va a ayudar Un montón Pero Cuando me toca enfrentarme Con mazos como el mío De Logbait Pues Eh Hombre Se nota Vale Ya estamos con los esbirros De las narices Bueno Me parece que ha sido Una defensa soberbia Vamos a ver Tiramos aquí El barril Nos tanquea el caballero Tiene descarga No tiene tronco Con lo cual Los duendes No se pueden venir abajo Veis Se quedan dos ahí Con un hilito de vida Mientras tanquea el caballero Y los duendes Siguen pegando Se va a quedar la torre En 1800 Que está muy bien Y No sé si aquí Gastar la La pandilla Lo ideal sería una princesa Desde lejos Pero No ha sido posible Estos esbirros Si que Se los carga la princesa Ahí está Perfecto Y a ver Que puedo utilizarme Para matar a la princesa Porque Seguramente me tire algo Aquí Aquí delante El mago eléctrico Ay que pena Vale Pero escucha 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 Mira 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 Le vamos a volver a hacer la misma Si si Tira al gigante Tira al gigante Eso es El caballero ese Se va a quedar ahí Mira A tomar por saco Vale El gigante El gigante Lo vamos a matar Con la torre infernal Y Vaya Si tenemos aquí Un minero Un alborotador Vale Listo Listo Fácil Ni nos ha tocado las torres Todavía Ni nos ha tocado las torres Todavía Ahora Si queréis utilizar el lockbait En desafío Podéis plantearos También llevar En lugar de la torre inferno La lápida Que bueno Sufriréis un poquito Contra tanques grandes Como el golem Pero también lo podéis También lo se puede hacer ¿Vale? El mago eléctrico Como viene por ahí detrás Pues le puedo poner La torre inferno Ahí tan lejos Y es que no me la puede parar Porque los esbirros También los había tirado ya Bueno Horda de esbirros Esto puede ser un problema No me gusta No me gusta jugar Contra gente Que lleva el mazo este En el que En el que tiene Todos los Todos los esbirros ¿Sabes? Los de 3 y los de 5 Porque Es que son muy pesados ¿Sabes? Son muy muy pesados Venga Ahí viene la bruja nocturna Me apoya además Desde ahí Desde a lo lejos El Ese mago Ese mago eléctrico Ha sido bueno No se lo voy a negar El problema El problema Compi Es que me tienes que Me tienes que resetear La torre inferno Y si gastas el mago eléctrico En defender el barril Pues no puedes Bueno Creo que Al final No me ha Bueno Me han tocado un poco La torre de la derecha Pero bien Devolvedme Devolvedme mi liga Esto 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 Bueno A ver Emociones fuertes Aquí con el Con el Love bait en ladder Ay A ver Creo que las dos partidas Que he perdido De hecho Bueno Una de las que he perdido Se ha quedado a punto O sea Esa Esa más o menos Estaba igual A pesar de que tenía Emparejamiento desfavorable Porque la torre inferno A mi no me servía para nada Y a él Sin embargo Sus otras tropitas pequeñas El tornado Y los espíritus de fuego Si Pero Yo tenía la princesa Con lo cual Una por otra Se neutralizan Pero La que si que era imposible De ganar Era la del chocero Este con ballesta O sea Que narices es eso Esa bola de fuego Que va a ser muy buena Tío Se ha quedado fuera de rango En serio Bueno De momento El único daño Que he recibido Ha sido El de El único daño Que he recibido Ha sido El de El de su bola de fuego Bueno Y por otro lado El otro El compañero este Que llevaba también Logbait El poder activarme La torre del rey Pues hombre Si yo ataco con duendes Que Que se supone que Que golpean Hay un retiro Hay fallo Si yo ataco con duendes Y el tipo Me activa la torre del rey Pues hombre Se hace un poquito complicado Luego hacer el resto de partida Porque al final Ha ido de 20 O sea Ha ido de muy poquito Vale Me va a jugar Verdugo O sea Tiene Verdugo tornado Una de las Combinaciones más Dolorosas A ver La pandilla Rápido O sea Gigante cementerio Serás Tío guarro Ala Hay unos poquitos golpes O sea Tiene tronco Y sin embargo Prefiere guardárselo Yo Hay Hay cosas que jamás entenderé Hay He hecho He hecho un tempero Ahora mismo He hecho O sea Es que No le he dado Absolutamente nada ¿Sabes? No le he dado Absolutamente nada Ni a la torre Ni a la torre Madre mía Madre mía Luego Luego que si pierdo Pensad que la torre Podía tenerla ya Dos cohetes Vale No Se va a mover Otra vez Tío Venga Tira al cementerio La tendría A un cohete Ahora mismo La torre Si Me gusta Me gusta Hacerme daño A mi mismo Caballero 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 Vale Esto está Ultra defendido Vamos a poner aquí Tengo que hacer Otra buena defensa De Tengo que hacer Otra buena defensa Antes de volver A poder tirar El El cohete 30 segundos Cuidado Que esto se nos escapa Vale Ahora Ahora está gastando Mucho elixir Mi princesa Ha golpeado No sé cuánto Quita un tronco En mi En En nivel Chetado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Piga No No me lo puedo creer Tío A tres Pero que está pasando En este vídeo Pero que está pasando En este vídeo O sea Está O sea Todos los planetas Han alineado Para que yo no gane Pero A tres El otro La otra que pierdo Tenía 20 Y mi tronco Es que la animación Estaba ya tocando La torre ¿Sabes? O sea Y todo esto Por cierto Porque he fallado Un cohete No olvidemos Que todo esto viene De que he tirado Un cohete A la nada O sea No es que No haya dado La torre Y haya dado La tropa O No, no, no Es que no he dado A nada No he dado A nada ¿Seré desgraciado? No he dado A nada Bueno Ha gastado Ha gastado La descarga Antes En En matarme En matarme La pandilla En mi campo Con lo cual Aprovecho para tirarle El barril Es muy raro Que en un mismo mazo Haya descarga Y Y tronco Podría ser Pero es Es raro Así que yo Por supuesto Aprovecho para castigar Un poquito Su torre de la izquierda Que la tengo ya En 2193 Y vamos a ver Ahora con que nos viene Gigante Ya directamente No tira la descarga Para resetearle Inferno Con lo cual Ahora sí O sea ¿En serio prefieres Que te maten un gigante Antes que No sé Yo 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 hay cosas Que no comprendo Pero bueno Dame el tronco Dame el tronco Ahí está Venga Ahí está Su pandilla De nuevo Venga He pinchado 2 veces Su torre la tengo ya A 2 cohetitos Prácticamente 717 A ver 1434 O sea 1434 Puedo hacerle con 2 cohetos O sea Necesitaría también Tirar un Necesitaría también Tirar un tronco Pero bueno Yo Yo voy poquito a poco ¿Sabes? O sea No tengo prisa Ninguna Vale Ahora sí que ha gastado La descarga Con lo cual Esa pandilla de duendes Va a poder quitarse De en medio al gigante Sin mayores complicaciones Vamos a tirar esto por aquí Esto por aquí Aquí esto Aquí tiramos el espíritu de hielo Para pararle un poquito Los pies a ese minero La mosquetera Que no creo que vaya Ni siquiera A llegar a disparar Con lo cual Yo me voy a venir aquí Pues sí Ha disparado una vez Maldita sea mi suerte Bueno Se está zampando Está comiendo duendes Ahora mismo Nuestro rival Vamos a tirar aquí A estos Metemos aquí Otra princesa Viene por aquí Una pandilla No hay ningún problema Aprovechamos ese caballero Tiramos aquí El espíritu de hielo Para Ralentizar Vamos congelar A ese minero Salvamos la vida A nuestra princesa Es importante salvar La vida a la princesa Hombre Casi todos los videojuegos De hecho Consisten en salvar Salvar la vida A la princesa Ahí tiramos el caballero Tanqueamos esos dos Duendecillos de lanza Metemos otro barril Madre mía Que paliza se está llevando En el doble delixir De al final Se estaba atacando De una manera un poco alocada Este tipo Bueno Eh ¿Ves? Así es como tienen que ser Las partidas ¿Sabes? O sea Lo anterior Es como Es como la excepción No sé No sé qué narices Ha pasado antes O sea No sé qué Que ha pasado antes Pero bueno En fin Mazo de Logbait No es nada Nada novedoso Ni mucho menos Porque esto lleva en el meta Durante muchísimo tiempo Es un mazo que Ahora no es que sea Súper fuerte Pero Con determinados matchups Puede funcionar Especialmente en reglas de torneo Pero bueno Como digo Yo lo quería utilizar En ladder Lo quería utilizar en copas Porque aprovechando que tengo Es que todas las cartas De este mazo Me he dado cuenta Que las tengo al máximo A excepción de la princesa Y el tronco Pero oye A ver De legendarias al 5 Ya es mucha tela Con lo cual Quería probar A ver si efectivamente Se nota el hecho De tener la pandilla A un nivel más Se nota el barril Y ya os digo que se nota Porque Mazos Como los que nos hemos encontrado Que llevan solo descarga Pues antes Me hacían todo el counter Ahora no Así que nada más Por mi parte señores Espero que os haya gustado El vídeo Y que lo hayáis encontrado Entretenido Nos vemos en el siguiente Y recordad Que los ataques Hay que hacerlos Sin presioneros Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!